Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Estoy pensando en qué hacer de almuerzo, tengo pollo, tengo chancho y tengo bacon, el cual he frito, frito unos huevitos, lo pico y el arroz que me sobró también del día de ayer. Ok, perfecto, vamos a hacer un arroz chaufa. Vamos a mirar en Explorer Condora qué más necesitamos para preparar este rico arroz chaufa. He ido a YouTube a Dora Rojas de Explorer Condora y he buscado en el playlist arroz chaufa. Vemos que tiene unos comerciales nuestro video y ahora vamos a ver qué ingredientes más necesita. El jengibre o kion, el ajo. Siguiendo la receta aquí tenemos el ajo y el kion picadillo. Como también la pimienta, el comino, sesame oil o aceite de ajonjolí, soy soy o siado. Aquí ya los tenemos ready y también necesitamos cebolla china o cebolla rama como le llamaríamos en Colombia. En un mezclado, cebolla china, un poquito de ajo, el jengibre o kion. Lo pueden hacer con pollo, lo pueden hacer con carne, con camarones, como quieran. Ya tengo picadito el kion, el ajo, el bacon, el pollo, el chancho y el arroz. Y los huevos los cuales he frito y los he picado. Y tenemos acá nuestros soy soy, pimienta y el aceite de ajonjolí. Tengo un poquito de manteca que me sobró al chancho. Ahora vamos a utilizarlo para que le dé más sabor. Yo voy a usar lo que me quedó al freír el bacon. Una vez caliente el aceite le echamos los implementos. Aquí tengo el aceite que sobró de freír el bacon. Entonces echo el ajo, el jengibre y lo ponemos a freír un poco. Y un poquito de nuestra cebolla china que es para darle un poquito más de sabor. Echamos el pollo, que es el que tengo en mayor proporción, o también el chancho lo echamos allí a nuestra cazuela. Y lo colocamos a freír junto con jengibre, el ajo y esa poquita de cebolla china que habíamos echado. No tengo en este momento hot dog, lo reemplazo por el bacon, el cual he frito y he cortado en trozos pequeños. Aquí tenemos el arroz cocinado. ¡Ojo! El arroz lo preparan sin sal. Como le vamos a echar el soy soy, el hengibre y el sal. No, no necesito el arroz. Aquí tenemos nuestro arroz, el cual yo había preparado y ya tenía un poquito de sal. Entonces para echarle soy soy, lo que voy a hacer es disminuir esa cantidad para que no me haga quedar salado. Vemos que ahora en nuestra receta de Explore Condora echamos ahora los huevos que están prefritos y cortados en trocitos. Ahora agregamos el huevo y lo mezclamos junto con los otros ingredientes que tenemos dentro de nuestra cazuela. Previamente lo fritamos y lo cortamos en trozos pequeños. Echamos un poquito de aceite de arroz boli para que agarre sabor. Una cucharadita nada más. Un poquito de pimienta. botones. Tend disagree con… Cazuela. Pregúnen. Ajá. Congτό. Es preferible que con una cuchara para que vayan a medir, venyas millen' pero no se vayan a pasar agre meme qué es eso, y esto todo. Agregamos nuestro aceite de ajonjolí, una cucharadita. Pimienta al gusto Y ahora por último nuestro soy sauce Que realmente es exquisito y le da ese carácter al arroz chau Le da ese color como cafecito a nuestro arroz Y por último echamos nuestra cebolla china Que la tenemos cortada en rodajas muy delgaditas O también puede ser la misma cebolla rama que le llamamos nosotros en Colombia Listo, lo tenemos terminado y ahora vamos a la presentación de nuestro plato Vamos, vamos a servirlo ¿Se dan cuenta que podemos preparar algo fabuloso guiándonos en las recetas de Dora Rojas de Explorer con Dora? No duden en visitar nuestro canal, en mirar todas las recetas que allí tenemos Y paso a paso, tú también puedes elaborar todo lo que aquí presentamos Yo lo preparé, Dora de Explorer con Dora también lo preparó Y les agradezco a ustedes youtubers por estar siempre en nuestro canal Por ver los videos, por compartirlos y darles like Nuestro canal crece, pero gracias a ustedes Gracias a que ustedes visitan Dora Rojas de Explorer con Dora Enjoy, hay para todos, hay para todas Watch the videos, share and do not forget to choose I like it, thumbs up Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta Que es el corazón Thank you for being with Explorer con Dora